El Pastor Wilfredo Pineda, ahora en esta tarde presentamos a nuestro amigo y hermano evangelista Raúl Martínez Para seguir adelante, necesito que me ayudes, para poder vencer las noches y las pruebas, no te olvides En mí, que tan solo morgó, porque yo confundí, que tú eres mi creador Gracias, le doy Señor por las bendiciones recibidas, por mi familia, por mi esposa que soportó tanto a mi lado Pero para tu gloria, he cumplido 39 años, he casado con la misma mujer Para seguir adelante, necesito que me ayudes, para poder vencer las noches y las pruebas, no te olvides de mí Que tan solo morgó, porque yo confundí, que tú eres mi creador Gloria a Dios, aleluya Y así comenzamos nuestra alabanza a nuestro Señor Jesucristo, amén